¿Quién causa tanta alegría? ¡La concepción de María! ¡Viva la concepción de María! ¡Que viva! ¡Cristo ayer! ¡Cristo hoy! ¡Cristo siempre! ¡En cada hermano evangelizado! ¡Cristo ha resucitado! ¡En cada hermano evangelizado! ¡Cristo ha resucitado! ¡Viva la Iglesia Católica! ¡Que viva! ¡Regalémosle un fuerte aplauso al Monseñor! ¡Cristo María! ¡Para que los todos buscamos! ¡Que salgamos al encuentro! ¡Para que los todos buscamos! ¡Cristo María y yo! ¡Que salen por las misiones! ¡Que salen a frear la lucha! ¡A conquistar corazones! ¡Que salen a frear la lucha! ¡Para que los todos buscamos! ¡Que salen a frear la lucha! Es un honor para mí terminar esta jornada aquí con una visita suya. Nuevamente en nuestra parroquia nos llenamos de gozo y de alegría. Siempre oramos por el obispo. Aquí estamos en el segundo sector de la parroquia. El primer sector, fila de Bagua y Bagua Central, donde salió la misa de la visita canónica y fila que usted ya también ya fue. Aquí estamos en el segundo sector. Ya conoció la capillita que está en la carretera y la de San Juan que queda adentro. Es una alegría el estar aquí con ustedes en medio de este sector de la parroquia. Es muy bonito. Me ha sorprendido el camino. Pensaba que entrando en este camino solo había montañas y hay muchas casas. Hay muchas. Bien poblado. Me ha sorprendido. Lo felicito por este lugar pues tan bonito, por la capilla que la tienen bonita. Me he detenido en Santo Domingo y en San Pablo, San Pedro. Y después ya pasé en San Pedro, donde están construyendo. San Pablo, ahí San Pablo, ahí San Pablo. Y la otra era San... San Pedro, la llamada. La primera es... La primera es Santo Domingo, la segunda es San Pedro. San Pedro, ahí nos detuvimos. Santo Domingo es que tienen que construir. Sí, así es. Muy bonito mis agradecimientos porque me han invitado. Siempre mis agradecimientos a todos ustedes. Y ahora de manera especial al Padre Guillermo Blandón, que termina aquí su misión. Sí, le agradecemos a él por todo este servicio, por estar aquí con ustedes. Más que yo, ustedes conocen el trabajo del Padre, el testimonio, ¿verdad? Con su presencia, su palabra, su caminar. Aquí ustedes, más que yo, están conscientes y dan gracias por este testimonio del Padre Guillermo. Pues yo le agradezco en nombre de la Iglesia, de la Diosesis, todo este servicio que ha prestado aquí. Y ya mañana va a tomar una nueva misión en una parroquia Santa Rita de Casia. Así es que van a ser devotos de Santa Rita de Casia. Muchos de ustedes los he visto en Santa Rita, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Entonces ahora ahí van a encontrarlo, al Padre. Entonces, ¿usted es devoto de Santa Rita? Si no, va a hacerse. Yo me echo devoto de Santa Rita. Desde ya soy devoto. Ya. ¿Por qué anda botas? Es una gran santa también, Santa Rita. Entonces le agradecemos al Padre, le damos un aplauso en agradecimiento. ¡Qué lindo que están esos campos, vestidos todos de blanco, pero más lindo se mira a Jorge, lleno del Espíritu Santo! El 29 de octubre, como este día de hoy, esperamos ansiosamente la avenida Monseñor. Las cinco comunidades, que componen el sector dos, esperaban la entrada, la entrada de Monseñor.